Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, queridos amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo os va, amigas? Yo soy Víctor de Andrés de Mago de Oz y hoy tengo el lujo de presentaros el pedal amplificador de 100W Amped 1 de Blackstar. Un pedal que podéis llevaros a cualquier lugar. Es un amplificador que sirve para poner por línea, es un amplificador que sirve para amplificar en cualquier caja vuestra favorita y que combina un montón de sonidos. Y emulaciones o simulaciones de válvulas que van a dar lugar a una combinación de múltiples cosas para que llevéis vuestro sonido a otro nivel. Vamos a probar. La primera parte del pedal que nos encontramos es la del preamplificador, en la que nos encontramos tres voces diferentes con este switch en la que tendremos el sonido USA, el sonido UK o el sonido plano o sonido flat. En la que tenemos un control de ganancia para cada una de ellas y que además tendremos dentro del plan amplificador los graves, medios y agudos, un control de ecualización perfecto que en cada momento en el que utilicemos una de las diferentes voces como sonido base podremos regular a nuestro antojo. Una de las ventajas más importantes de este amplificador es que tenemos una respuesta de reducción de potencia en un switch de tres posiciones también que nos lleva de 100 vatios pasando por 20 vatios y llegando a 1 vatio. Con lo cual es muy interesante para guitarristas que quieren grabar en casa o que no necesitan excesiva potencia. Sin embargo, la respuesta es inmediata y brutal. Sin lugar a dudas la parte del amplificador es la más importante en la que tenemos un control de respuesta de hasta cinco posiciones de válvulas de las que podemos sacar un sonido increíble combinado con el preamplificador y el ecualizador. Y además una parte fuerte es que nos incluye un efecto de reverb para que no esté completamente seco el sonido y un preset configurable con todo lo que acabamos de ver. Si nos vamos a uno de los laterales encontraremos una salida de cascos, encontraremos la salida de DDI de línea y un selector o switch de tres posiciones de cap rig donde podremos a través del software architect poner diferentes tipos de sonidos de emulaciones de caja y de microfonía. Si nos vamos ahora a la parte trasera nos encontramos unas tomas de corriente para alimentar tus pedales favoritos y tus pedaleras de 9 voltios hasta 500 miliamperios. Además nos encontramos potencia para sacar a tu caja o a cualquier otro lugar que lo desees de 8 y de 16 ohmios. Tenemos también una entrada MIDI, un puerto USB-C para conectar a tu PC y a tu Mac y también tenemos un looper para conectar todos los efectos que desees. Fijaos que os digo que yo he estado trasteando un poquito con este pedal aquí y obviamente las capacidades y las cualidades de este pedal son inmensas y hacer un test de cosa por cosa a mí me resultaría prácticamente imposible. Pero sí he decidido haceros una pequeña prueba de cosas que a mí personalmente pues me agradan y me gustan. Entonces vamos a probar la voz del preamplificador en la posición de USA, de USAC, pues que como sabéis pues viene de la mano de un sonido de graves muy cálidos. Está muy basada en los amplis de los años 60 y pues que yo he conseguido sacar un sonido que me parece interesante demostraros. Esta es la segunda posición que os voy a colocar que es la posición U-K. U-K según Blackstar pues estaría basado en los amplificadores de clase A de los años 60 con un crujiente muy bonito, muy cremoso y muy poderoso y que pues voy a utilizar con la posición L84 porque me ha gustado mucho como suena y quedaría algo parecido a esto. Y ahora me voy a venir aquí al Architect y como veis este software es súper completo porque podemos seleccionar desde una cabina cualquiera que nos guste pues como veis aquí una USA 2x12, en este caso una 4x12 moderna, etcétera, etcétera. Tenemos un montón de ellas, podemos regular todo a nuestro antojo. También podemos seleccionar el tipo de micrófono e incluso hasta la distancia que queremos ponerle. Y inclusive lo más importante que es el efecto de reverb en lo que podemos seleccionar salas, bueno, un montón de cosas, niveles, etcétera, etcétera. Yo hay un efecto que me gusta mucho que es el efecto freeze que viene incorporado aquí que dejando pulsado el botón de reverb se nos mantiene este efecto de congelación y sería una cosa pues que sonaría algo parecido a esto, ¿vale? Muy bien amiguitos, este ha sido un poco cómo funciona este pedal Amped 1 de Blackstar que para mí es una de las cosas más innovadoras que he visto en muchos años y pues que me gustaría invitaros a que tanto con el Architect como con este pedal experimentéis, probéis la infinidad de sonidos que tiene, que son muchos, que los subáis a la propia web de Architect y que por supuesto pues me los paséis a mí y a cualquiera y así podamos compartir en esta comunidad tan bello sonido que nos da Blackstar. Os amo mucho, nos vemos pronto en el próximo vídeo. Chao familia. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.